No sé por qué tú me abandonaste, si mi corazón no hacía más que amarte, dime la razón por qué me venaste, hasta el bien llegó y me traicionaste. Te lo pido vuelve a mi corazón, porque puede morir de amor, yo por ti salve una ilusión, y murió sola y sin razón. Nunca, nunca me dejes amar, te aseguro moriré sin ti, no arrojes mucho tiempo al mar, se ahogará y no volverá a vivir. Yo no sé por qué razón, mi amor, me abandonaste y no me diste explicación, ya no siento frío ni el calor, solo tristeza si en mi amor habrá un dolor. Si a mi lado nunca tú volverás, te recuerdo que dará esta canción, donde me busqué nunca me hallarás, fue la muerte si es tu fuerte dolor. Yo solo te amé y me abandonaste, sin una razón de mí te alejaste, yo cambié mi vida porque tú me lo ignoraste, te entregué mi amor y lo ignoraste. Te lo pido vuelve a mi corazón, porque puede morir de amor, yo por ti salve una ilusión, y murió sola y sin razón. Si no vuelves nunca me hallarás, bajo tierra solo lo sabrás, pues mi vida sin ti no es vivir, y ya muerto no sé qué sentir. Yo no sé por qué razón, mi amor, me abandonaste y no me diste explicación, ya no siento frío ni el calor, solo tristeza si en mi amor habrá un dolor. Si a mi lado nunca tú volverás, te recuerdo que dará esta canción, donde me busqué nunca me hallarás, fue la muerte si es mejor que el dolor. Si a mi lado nunca me hallarás, fue la muerte si es mejor que el dolor. Si a mi lado nunca me hallarás, fue la muerte si es mejor que el dolor.